Bien amigos, y ahora vamos a conversar con César Pomar, especialista de la unidad de diseño de Prociencia, quien nos trae una excelente información y a quien estamos saludando. Vamos a conversar con él a través del hilo telefónico. Le damos la más cordial buenas tardes de este Huancayo, Canal 21. Buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo grande a todo tu público, a todo el Huancayo. César Pomar, cuéntenos un poquito, usted es representante de Prociencia. ¿A qué se dedica Prociencia? Prociencia es la unidad operativa ejecutora de ConciTec, la que tiene la responsabilidad principal de lanzar las convocatorias para la entrega de subvenciones de fondos no reembolsables a todos los miembros que conforman parte del SINACTI, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Interesante. Sí. Termine, por favor. Sí, mediante estos fondos se pueden financiar estudios de postgrado, investigación, fortalecimiento de laboratorio, acreditación, pasantías, tesis. Hay diferentes sistemas financieros que a lo largo del año Prociencia tiene programado convocar. Y tengo entendido que ahora ustedes el día lunes han iniciado ya una convocatoria para uno de sus objetivos. ¿Cuál es este, por favor? Así es. El día lunes hemos lanzado el concurso Fortalecimiento de Laboratorios. Este concurso tiene como objetivo fortalecer las capacidades y las competencias tecnológicas de los laboratorios de las entidades públicas integrantes del SINACTI mediante la adquisición de equipamiento especializado y capacitación al personal. ¿Qué quiere decir? Se le va a entregar un fondo a algunas de las entidades que resulten ganadoras de este concurso por un monto de hasta 1.800.000 soles aproximadamente para que puedan adquirir un equipo mayor de gran envergadura importante para que de esta manera fortalezca el laboratorio de investigación que tiene en su institución. Interesante. Asimismo, también se está solicitando que exista una capacitación a los integrantes de este laboratorio, a los técnicos, que la entidad determine en sistemas de gestión de laboratorios, buenas prácticas laboratorias. Entiende el otro, con SINTEX. ¿Te es culpa? ¿No lo entendí? Sí, sí. Adelante, lo estamos escuchando, buen interno. Gracias, adelante. Sigue usted. Sí, le decía que el financiamiento abarca la posibilidad de, que es de 1.800.000 soles aproximadamente, abarca la posibilidad de adquirir un equipamiento mayor de gran envergadura para fortalecer su laboratorio, así como la capacitación al personal de la entidad que está detrás para, en buenas prácticas de gestión de laboratorios, en las mismas buenas prácticas del uso del equipamiento adquirido, entre otras. Bien. Fortalecimiento de laboratorios, que ha empezado el día lunes. Este programa también ya fue impulsado el año pasado. Fortalecimiento de laboratorios. Si es así, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, o es nuevo. No, este es un programa que ya se ha venido, no se ha realizado anualmente, por ejemplo, en el 2018 se sacó un concurso similar de equipamiento para mejoramiento de infraestructura, pero los fondos fueron menores. Igual en el 2021 también se sacó un concurso específico para laboratorios de biotecnología en regiones, también con fondos menores. En esta oportunidad, ya hay experiencia en este tipo de concursos para fortalecer el equipamiento de laboratorios. En esta oportunidad, el fondo es un poco mayor, porque estamos hablando de 1.800.000 soles por entidad ganadora, por laboratorio ganador, mejor dicho, y abarca la posibilidad de otras entidades solicitantes. Por ejemplo, este es un concurso dirigido específicamente a entidades públicas. ¿Ya? Como te pueden ir con el día solicitante. Quienes pueden ser universidades públicas, institutos públicos de investigación, sites públicos, los que están adscritos al Instituto Tecnológico de Producción, y laboratorios del INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. Estas cuatro pueden postular con entidades solicitantes, lo que no exime de que pueda ir asociada con algún otro tipo de entidad. Bueno, entonces, yo, por ejemplo, soy una universidad del centro, o una universidad pública, y quiero ir asociada con una universidad privada, podría ir. Porque las entidades asociadas sí pueden ser universidades públicas o privadas, institutos públicos, empresas peruanas o empresas extranjeras, universidades también extranjeras, o institutos de investigación domicilados, no domicilados en el turco. Esto impulsa para que exista un trabajo colaborativo y que las redes de investigación se sigan fortaleciendo también. No, este, va como una entidad obligatoria que vaya con un tipo de entidad asociada, ¿no? Entonces, una entidad solicitante de universidad pública tendría que ir, por lo menos, con una entidad asociada, por ejemplo, con una universidad extranjera. Entonces, vamos a presentar, vamos a adquirir un equipo mayor, y tenemos que comprometernos, porque tenemos, por ejemplo, como resultados esperados de este concurso, la, al menos, vamos a tener, por ejemplo, más allá de las personas capacitadas que tenemos, estamos solicitando dos propuestas que hayan sido presentadas en la alianza, que tú y Abeluso compartido este equipo y que hayan sido enviadas a convocatorias, ¿no? Por el financiamiento. Entonces, no, estamos pidiendo todavía que hayan ganado, porque el tiempo no va a dar, pero por lo menos quedan siendo enviadas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscamos es que no solo quieran el equipo, sino que también fortalezcan tus redes de colaboración. Entonces, yo puedo presentarme junto con otra universidad extranjera, me junto con una empresa peruana en mi región o en otra región para presentar también proyectos. Entonces, esto ayuda a que la red se vea fortalecida también. Bien. ¿Tienen plazo hasta qué día, señor César Pomar, representante de Prociencia, Organismo de Concitec? ¿Hasta qué tiempo tienen las entidades, en este caso públicas, para presentarse y poder recibir este fortalecimiento para laboratorios científicos? La convocatoria está abierta el jueves 7 de septiembre a la 1 de la tarde, hora exacta. Entonces, ustedes pueden revisar las partes del concurso en la página web de Prociencia, www.prociencia.gov.pe, ubican convocatorias abiertas, van a ubicar ahí un banner donde dice concurso, fortalecimiento, laboratorios, entran y hay una pestaña donde dice bases. Van a poner las bases del concurso, van a abrir las bases, tienen que leerlas. Hay unos anexos también a las bases porque hay que cumplir ciertos requisitos de conformación, por ejemplo, del equipo, de los recursos humanos que tienen que presentar para saber quién va a ser responsable, con quién se va a trabajar. Hay que elegir las bases, ahí van a tener más detalle, por ejemplo, hasta cuándo va a estar. Este es un concurso, como dije, que va a estar la convocatoria abierta hasta el 7 de septiembre. La subvención máxima es de 1.852.000 soles. Vamos a entregar 30 subvenciones, o sea, con eso estamos buscando. 1.800.000 por entidad. Perfecto. Exacto, entonces vamos a decir que al finalizar la ejecución de este proyecto, nosotros estamos pidiendo que los proyectos de fortalecimiento los ejecuten hasta en 30 meses, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a veces hay que comprar equipos fuera y todo esto es un procedimiento logístico, administrativo, para poder instalar y empezar a desarrollar proyectos. Por eso tenemos hasta 30 meses, pero estamos hablando de que al finalizar la ejecución, vamos a tener en el sistema 30 laboratorios fortalecidos adicionalmente los que ya tenemos. Bien. Al señor César Pomar, especialista de la unidad de diseño de Prociencia, adscrito a CONCITEC. Nuestras gracias por la información y estamos acá muy gustosos de dar a conocer el trabajo que hace Prociencia, porque a veces uno piensa que no hay mucho apoyo, digamos, de quizá no sea el suficiente, pero por lo menos lo hay del Estado a entidades públicas y privadas y nos interesa a nosotros también como canal dar a conocer estos temas. Así que siempre estaremos en comunicación, señor César Pomar, de Prociencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias por la invitación y invito también a todo el público oyente, para que, y televidente, para que, por favor, ingresen a la presidencia web de Prociencia, se interesen en este concurso y en los demás que tenemos también. Bueno, porque siempre, a veces, por ejemplo, un profesional puede decir, bueno, yo no soy una entidad, pero vamos a tener concursos para becas de posgrado, de doctorado, más adelante, entonces, para que estén atentos siempre a las convocatorias. Perfecto, y lo comprometemos para que, tiempo antes de esas convocatorias, comunicarnos, por favor, y para darle a conocer a todos los televidentes de Canal 21 aquí en Huancayo. Muchas gracias. Muy gentil. Buenas tardes.